Encontramos con Leandro Pájaro, veedor ciudadano, quien acaba de formular una denuncia sobre las playas aledañas al Sunrise Park. Leandro, cuéntenos de la denuncia. Sí, se radicó una denuncia ante la Procuraduría Ambiental porque es deplorable el estado de ciertas playas aquí en el archipiélago. Por ejemplo, una que es evidentemente inotoria, que está a toda la vista pública, esto se ha convertido en estacionamiento de yesquí, de moto, sabiendo los actores de eso que eso derrama combustible, eso derrama lubricante, inmediatamente contamina, eso mata las especies naturales del sector de la zona. Las playas son áreas de especial importancia ecológica, son de suma fragilidad ecológica, por lo tanto merece todo nuestro cuidado y atención, no solamente por parte de la autoridad de toda la ciudadanía. Ahora, conversando con la señora procuradora, me informa de que le han pasado una información acerca de la invasión de estas áreas de uso público y de propiedad de la nación. Ya les vi que me rindieron ese informe porque voy a instaurar una acción popular para desocupar todas las zonas de playas que estén usurpadas e invadidas por particulares, porque no se entiende una persona que tenga negocio, ¿por qué no aquila un local y paga riendo? ¿Por qué tienen que estacionar motos y esquí y vehículos para operación turística en las playas, para ahorrarse esa plata? ¿Por qué? A costa de detrimento de un ambiente sano, del ecosistema. El que tiene negocio tiene que tener plata para saberlo tener, no tiene por qué dañar nuestras áreas. Bueno, si se dañan las playas, entonces, ¿quién va a llegar a San Andrés? ¿Quién va a venir a San Andrés? Entonces, vamos a decirle respeto y más a la Policía Nacional que está ahí al costadito y la Policía Nacional debe tener una división que se llama Policía Ambiental que nos ayuda a conservar nuestras áreas especiales, importancia ecológica y a que todos las cuidemos y preservamos. Si dañamos las playas, todos se van a morir de hambre porque ¿qué turista viene a San Andrés? El turista viene de playa, entonces nos completa una obligación legal y si van a protegerla y cuidarla, no dañarla para cuidarnos uno, para ganarnos unos cuantos pesos más. Eso no tiene razón de ser, ni lógica. Nosotros mismos estamos acabando con el turismo y como se dice, con la gallina de los huevos de oro.